La economía está con nosotros, como todos los miércoles, el profesor Alberto Robinson. Profesor, ¿cómo le va? Bienvenido. Hola Ángel, un gusto saludarte, muy buenos días. Me tenés que decir feliz día, pero el maestro, usted es profesor, el 17 es el día de hoy. Exacto, bueno, ahí estamos, sí, sí, tal cual. A ver, estamos en el día a día económico, un dólar que por lo menos en los últimos cuatro días se mantuvo con el mismo nivel, por ayer ya subió 13 segundos, pero, 13 centavos, perdón, pero sin la intervención del Banco Central. La Cunsa viaja junto, y por atrás va Mauricio Macri para ver si consiguen los 5.400 millones de dólares. ¿Qué puede cambiar y qué pasa con el sector exportador que tiene que cambiar los dólares, que tiene que liquidar los dólares en los próximos días? ¿Qué está pasando con la economía? ¿Cómo van a ser los próximos días en la economía? Bueno, desde la semana pasada que estamos viendo un dólar relativamente estable, y eso es muy importante porque era el principal objetivo que busca el Banco Central con las restricciones o con el control de cambios que ha establecido desde prácticamente el 2 de septiembre que está operativo. Es decir, el dólar viene mostrando alguna estabilidad y el dólar oficial, pero claramente los otros tipos de dólares empiezan a ser un poco más el centro de atención. El dólar paralelo y los otros dólares financieros que se pueden conseguir, el llamado dólar contado con liquidación, o el dólar MEP, que es el dólar que lo haces a través de la bolsa, que hoy te están pagando alrededor de 62, 63 pesos por dólar con ese tipo de operatoria. Entonces, está bastante centrada la atención ahí. Digamos, si uno mira el comportamiento que ha tenido el clima financiero en general, el dólar incluido, yo te diría que en los últimos días ha sido bastante más benigno. El riesgo país ha disminuido bastante, la bolsa ha tenido alguna recuperación, pero bueno, ya empezó, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el clima electoral, el clima político, que eso va a incidir claramente en la economía. Y son estas tiranteses y por eso es que, bueno, empezamos a ver gobernadores que amenazan, desde mi punto de vista, con la probable emisión de cuasimonedas. Es decir, crear todo un clima de no se van a poder pagar los medio aguinaldos. Bueno, son todas cuestiones que hacen al entorno político, que claramente es para buscar algún tipo de efecto económico. Perdón, me interesa esa frase que dice amenazan. Sí. Porque usted dice, ¿no habría ningún motivo financiero, salvo que nosotros desconozcamos algo para que muchas provincias emitan cuasimonedas y no cumplan con obligaciones? Las provincias venían teniendo claramente superávit. Es decir, hubo transferencias, en ningún momento la coparticipación, ahora porque la coparticipación se vio afectada por los dos principales impuestos que hacen a la columna vertebral del sistema tributario argentino, como son el impuesto a las ganancias y el IVA. Más o menos, para poner cifras, Tucumán, por ejemplo, resignaba en estos dos impuestos entre 1.300 y 1.400 millones de pesos. Pero en un presupuesto de arriba de 130.000 millones de pesos, para poner en magnitud lo que estamos conversando, y cuál es el efecto que hay que contar. No solamente lo que no recibís, sino lo que podés recaudar por otro tipo de impuestos, por ejemplo, ingresos brutos, que es un impuesto que mide la actividad económica, y otros impuestos también o tasas municipales al mejorar teóricamente el nivel de actividad. Mañana el INDEC relacionado con esto va a dar a conocer el índice de precios que va a estar entre 4, 4, 3% la variación del mes de agosto. Bueno, esa disminución que hubo en el IVA, si no se hubiese producido, me parece que hubiese sido mucho más alto el salto inflacionario. Con lo cual, hay que medir también el efecto que va a tener el impuesto, la recaudación de ingresos brutos y la recaudación de otros impuestos o tasas municipales, por esta baja que puede tener el IVA y por este estímulo que puede tener el impuesto a las ganancias. Entonces, hay una serie de cuestiones, la emergencia alimentaria, todas estas cuestiones que hay que, desde mi modesto punto de vista, leerlas en clave política, porque las provincias de un mes al otro están en una situación para emitir bonos o cuasimonedas, esa es la pregunta. O sea, si venían bien hasta mitad de año, ¿qué pasó en el medio? ¿Cuál fue el fuerte recorte? El IVA y ganancias es un mínimo, ¿no? Estamos hablando de, además que va al bolsillo de la gente, no es que lo retiene la Nación y va para otro tipo de gastos. Va al bolsillo de la gente, tanto el IVA como ganancias, con lo cual eso debería redundar, como te digo, en un incremento en los impuestos provinciales y municipales. Más allá, ¿qué va a pasar más allá de 15 del presidente? Porque escuché una frase, usted me lo decía, un economista prestigioso decía, no es que Argentina no tenga recursos que está en el fondo, no, tiene recursos, lo que no genera es riqueza. Bueno, exactamente, eso es lo que le pasa a la Argentina. En la Argentina estamos discutiendo todas las cuestiones relacionadas con el gasto, cómo se gasta más, cuál va a ser el gasto, qué puede implementar en el hipotético caso de que Alberto Fernández sea presidente y todo apunta a estimular el consumo nuevamente. Entonces, acá lo que tiene que discutir la Argentina es cómo se genera riqueza, cómo se sale de la pobreza estructural que hay y eso es lo que tenemos que ver si los candidatos a la presidencia empiezan a debatir. Y esa es la columna vertebral. O sea, la Argentina no es un país que sea un país insolvente estructuralmente, es un país que se vuelve insolvente, es un país que genera pobreza, pero no es un país pobre, de hecho en el Banco Mundial está entre los países con ingresos medios. Entonces, es un país que tiene que discutir otro tipo de cosas y dejar de lado todo este tipo de aventuras que no nos llevan a nada, que lo único que hacen es desestabilizar y por supuesto crear una mala imagen para que no solamente haya inversiones extranjeras, sino para que los propios argentinos que hay fondos nacionales arriba de 300 mil millones de dólares fuera del país de argentinos puedan traer sus fondos e invertir en el país. Pero hasta que no esté claro el horizonte y hasta que no esté clara la seguridad jurídica, cuál va a ser el tramado político, eso no va a pasar, Ángel. Muy cortito, ¿estamos en condiciones nosotros de hacer el milagro portugués? Porque el milagro portugués, a comparación del apriete este que nos sumió Macri, es carmelita descarsa, en comparación de lo que tuvieron que hacer los portugueses para nivelar económicamente su país. El problema de Portugal es que es un país que forma parte de lo que tiene que ver con la zona del euro. Entonces, eso disciplina al país como le pasó a Grecia, necesariamente. Es decir, es un corset que ha recibido también ayuda, porque le han comprado, ha habido recompra de bonos de Portugal, es decir, ha habido también una ayuda, no solamente, pero ha tenido que pasar por un ajuste realmente muy severo. Yo creo que la Argentina hoy, desde el punto de vista de lo que están hablando algunos políticos o quienes quieren hacerse cargo de la presidencia de la Nación, me parece que no es el rumbo, claramente. No es el rumbo que la sociedad al menos se ha manifestado, no hay el consenso social para ese tipo de modelo portugués. Profesor, nos vemos la semana que viene, ya cuando sepan los números de la realidad de lo que dejó agosto. Así es, vamos a evaluar el mes de lo que dejó agosto, sobre todo en materia inflacionaria. Gracias por estar acá. A vos, un gusto. A ver, 2,2 en...